Tenemos hoy un invitado muy especial en nuestro estudio de Sintonía San Pedro. Bueno, y vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de hacer más fácil la enseñanza, sobre todo pues a los peques que empieza y también pues para los extranjeros, que son muchos los que viven aquí en la Costa del Sol. Don Antonio Manzanares es de Melilla, pero vive muchísimos años en Málaga, se considera también malagueño y bueno, pues realmente estamos encantados de poderlo entrevistar y que nos muestre un método que va a ser infalible para la enseñanza. Muy buenos días, bienvenido a este estudio de Sintonía San Pedro. Don Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues hemos tenido conversaciones telefónicas y bueno, realmente me parecía un método muy interesante y todo lo que sea, pues renovarnos. Bueno, y hoy día hasta las oraciones, en los rezos, en la iglesia, al Padre Nuestro ya cambió en su día y bueno, pues hay que darse cuenta de que todo evoluciona. Sí. Y la enseñanza también puede evolucionar con su método, que se llama abecedario oboidad. Oboidad. Oboidad, sí. Pues cuénteme qué consiste este sistema y cómo se le ocurrió. Bueno, en primer lugar, todo partió de la idea de conocer qué método didáctico de enseñanza teníamos a través de la Real Academia de la Lengua. Y la verdad es que estuve indagando en internet y en libros y demás de escritura y llegué a la conclusión de que el abecedario que tenemos lo venimos arrastrando, pues, tiempo de los fenicios. Pues vinieron los hebreos, los griegos, los etruscos, los romanos, que ya invadieron España, aquí ya nos quedamos con el abecedario latino. Y desde entonces, pues la verdad, ya digo, en este año se cumplen tres siglos desde que el rey Felipe V creó la Real Academia de la Lengua. Y en tres siglos yo estaba muy sorprendido y cada vez que me introducían al tema de los abecedarios de que no haya creado ningún método didáctico de enseñanza, más fácil para los niños, ¿no? Porque todos hemos pasado por la enseñanza del abecedario y la verdad, pues, nos ha costado bastante trabajo y también bastante, vamos, reprimenda, digamos, ¿no? Y eso usted es maestro de la construcción, ¿no? Ha sido del Ministerio de Fomento, además. Del Ministerio de la Construcción, sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? De que, digo, bueno, pues ya sorprendió total, total y absoluto. Digo, voy a intentar de inventar uno que favorezca a los niños, que los niños aprendan rápido, que tenga más dedicación para otras actividades y otras disciplinas y tal. Y entonces, pues digo, voy a intentar buscar basándome en una letra y que esté dentro del abecedario para que no tenga mucho problema. 27 letras de abecedario, digo, la más completa que yo vea, donde se puede obtener todas las letras del propio abecedario es en la letra O. Y digo, bueno, la letra era muy simple, tal, hubiera buscado una forma geométrica, ¿eh? Que sea, que después tenga la segunda parte de su enseñanza. Y entonces digo, pues, lo voy de, lo voy de, pues, lo voy de, es una cosita así como esta, de sencilla. Claro, que todo lo hemos estudiado, ¿no? Es muy fácil, muy fácil, la curva esta, esta curva esta y la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos hacer una letra, empezamos por la letra A y damos la vuelta, bajamos y pa. O sea, que parte de ahí todas las letras. Toda, 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 todas las letras, todas las letras. O sea, que sería como la manera ya de enseñar a memorizar el abecedario. Exactamente. Porque no es que haya cambiado las letras, porque como vemos aquí, yo he cogido este sistema suyo, que ha inventado usted mismo, y tienen todas las letras, o sea, que es que no han cambiado las letras, como ha salido hace, bueno, no hace tanto, que habían cambiado letras para utilizarla, como la ñ, que ya no iba a existir, etcétera, etcétera. Pero no es este el sistema, sino de memorizar y aprender el abecedario. Por supuesto, y muy fácil, muy rápido, y sobre todo para los extranjeros, que no tienen que aprender las letras minúsculas, y basando en este sistema, automáticamente aprender las letras muy fácilmente, muy rápidamente. Y los niños, pues, vamos, infinitamente es más rápido que ahora. La A la tenemos, la O, la D, la B, o sea, que es que ahí se ve claramente. La letra P, la letra C, la letra E, la letra F, la G, están todas, absolutamente todas. Y entonces, pues, una vez que se ha conseguido eso, bendito sea, se aprende muy bien, los niños perfectamente, cuando escriben, pues, escriben, vamos a decirle que escriben en mayúsculas. Pero, claro, si una persona se pone a escribir todo en mayúsculas, llega un momento en que no sabe diferenciar lo que es una letra normal a una letra propia, o sea, que tiene más valor, que es mayúsculas. Yo recuerdo, cuando yo estudiaba, que había niños que cogían la manía de escribirlo todo con mayúsculas, y era muy difícil quitarle esa manía, porque ya lo escribían todo con mayúsculas. Claro, claro. Y se cogen malos vicios y luego los complicados. Pero, claro, decía, si uno resulta que va a escribir todo en mayúsculas, cuando te encuentres con el nombre de un rey, de un pueblo, de un río, o de un nombre propio, entonces, ¿cómo lo diferencia? Pues, simplemente, haciendo un pequeño trazo en la parte baja de la letra, automáticamente, esa letra la estamos diferenciando de las demás, le estamos dando un rango superior a las demás. O sea, que tan fácil como eso, vamos, Antonio. Así, es muy, muy, muy fácil. Después, con el tema de los dígrafos, las letras dobles, ¿para qué escribir dos veces lo mismo? Todo lo que tratamos, si lo vamos a simplificar, vamos a eliminar la letra minúscula, vamos a intentar simplificar también la escritura. Entonces, por ejemplo, cuando decimos lluvia, hoy llueve torrencialmente, tenemos la doble L y la doble R, de torrencial, ¿no? Pues, se pone una y el trazo, en vez de ponerlo abajo, lo ponemos arriba y automáticamente, además, se lo puedo enseñar ahí en el libro que... Sí, vamos a mostrar también sus libros que documentan también, así por encima. Por supuesto. O sea, lo vamos a ir, lo principal, las características principales de las letras, que ahí las vemos divinamente, como acá está. Claro, la letra A, una vez que se ha dibujado el ovoide, pues ya marcamos la letra que queremos hacer. Claro, eso sería la mayúscula. Exactamente, la letra B, llegamos y después bajamos por aquí por la misma curva de la circunferencia, la letra C. Y don Antonio, ¿qué corresponde que estos métodos se introduzcan en la enseñanza? ¿A qué le correspondería que estos métodos llegasen a...? Bueno, ya de hecho, yo ya he enviado un correo, un email a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, Mar Moreno, y me han contestado, que dice que ven muy bien el sistema este de enseñanza, lo que pasa que ellos se reúnen cada X tiempo, y que entonces en la próxima reunión, qué bueno, que van a tener en cuenta el sistema este, porque ven que es muy positivo, muy sencillo y que es muy fácil aprender. O sea, que esto ya usted lo ha presentado ya, donde tiene que presentarlo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, yo, esto lo creé en el año 2010, hasta seguido hablé con la academia y le dije mire usted que tengo este trabajito tal y cual me gustaría ser un vistazo de qué le parece y así se manda los zeta 10 pero sepa es de que la academia recibe pero no contesta y a mí me quedo ya totalmente sobre así 30 50 por 30 que uno se preocupa de gastar su dinero en correo en ponerlo con su acuse de recibo y su certificado y demás y llega allí al perfecto que a la semana y pregunto dice pues pues la verdad que usted tendrá constancia efectivamente que se ha recibido pero no sabemos a dónde ha ido ni siquiera lo hemos registrado digo a mi madre y madre de dios que una academia como es posible eso en una academia debe tener un libro de registro en el cual pues que todo todo lo que llega se anote y se diga a qué departamento va después no por supuesto bien pues mándeme usted otro dosier por favor vale de acuerdo inmediatamente se lo mandé y entonces claro digo me es verdad de que existe usted tiene el artículo dentro de la academia el artículo 44 de su estatuto que habla de que la academia recibe pero no contesta por muy importante claro claro por supuesto y entonces digo sí pues sí digo son tan amables de mandármelo por email esa confirmación porque claro de palabras se lo lleva el viento mándemela y yo tengo el correo lo tengo aquí en el cual especifica y dice eso sí sí que solamente a petición del gobierno entonces el presentador pero no dice antonio entonces va a tener que hablar con el gobierno porque si no te responde y entonces claro ya uno ya retrocede en el tiempo y dice con razón ha habido tres siglos y la academia no se ha movido si si la puerta que tiene que está abierta con ese artículo para todas las mentes que quieran colaborar resulta que se la sierra entonces qué pasa pues seguimos con lo que hemos ido arrastrando de los fenicios de los griegos de papá para comentar un día hablando una reunión se comentó exactamente eso que es verdad que no hemos vuelto muy cómodo y que no se inventa nada que lo que hace es copiar de copiar y inventar se inventa poco ya efectivamente claro entonces cuando me dice bueno y no creo que está todo inventado precisamente esto no está inventado y con más razón y con mayor sorpresa pero la razón fundamental está ahí en la razón fundamental está en que la academia está cerrada a cualquier sugerencia a cualquier invento cualquier cosa que pueda mejorar el sistema porque mire usted está con que japón no vea la enseñanza que en finlandia el número uno y que españa está en un rango así por lo suelo hay que cambiar dicho aquel dicho que decía la letra con sangre ahora hay que cambiarla la letra con el homoide debería de entrar además muy fácilmente muy fácilmente porque sin ningún tipo de daño ni de nada es muy sencillo muy sencillo todo y la verdad yo me alegro enormemente de haber conseguido esto porque lo intento también mejorar porque por ejemplo está de usted enseñarle este método ya alguien que quería aprender el abecedario como un niño o un familiar a nivel personal sí pero para que vea ahí me encuentro un poquito en un esto porque como están en edad de aprendizaje si ahora le enseñamos esto lo enseño yo esto entonces va a pensar que lo va a dividir tú a lo va a distraer y que ni va a saber una cosa ni otra además cuando vaya al colegio no se va a poner a escribir como de forma boidal me entiende sino de lo que le manda a la profesora de esto que quien te dónde saca tu esto y quién es no es que mi abuelo ha creado esto y tal igual bueno pues ahora pero ahora tú tienes que aprender de esta forma que aprendíamos cantando y eso es la de mi madre de mis padres cantando buscar el método que uno aprenda exactamente exactamente y entonces claro pues poco a poco los padres se van dando cuenta de mira mira este abecedario y a ver con relación a ver qué diferencia hay con las del auténtico abecedario castellano no sigue aquí sí pero es que ahora si tú le dices eso después en el cole y si va y la letra la hace una forma que no es como él ya va cuando digo más adelante de todo que era por su propio peso y demás no entonces este mismo boide es dibujado aquí con una serie de trazos en la cual indica de que cualquier letra abecedario de la 27 las podemos obtener aquí mismo y los números y aquí están los números los números o boidales el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 5 6 el 7 el 8 y 9 con lo cual digamos se mata dos pájaros de un tiro por decirlo de alguna forma no simplemente que están todas todos los números están dentro de de loboide la forma que tiene es muy sencilla con lo cual también es una forma nueva de introducir digamos numeraciones nuevas a la hora de diseño y de escribir y de hacer multiplicación de cualquier tipo porque estamos ya digamos con unos números que nadie puede decir decir que hay uno diferente a cualquiera de los habituales esa es exactamente igual pero también lo aprende más rápido los niños dentro del loboide porque de esta forma estaríamos también es que imagina ya se visualiza así y la forma de enseñanza de visual claro claro también para algunos niños más fácil visualizar que memorizar lógicamente pues ya fijándote en una cara puedes ahí si se te olvida alguna letra pues a ella la puede solamente además esto es una cosa es una cosa que lo tienen los padres en casa y le dice venga papá me la letra vamos borrar la maletra de punto y los mismos padres es una continuación de los profesores perfectamente y los padres ayudan mucho y don antonio yo sé que ha tenido usted mucha aceptación en los medios de comunicación que han recibido por la forma roja y le ha parecido a todo el mundo o sea que en general le ha parecido genial y yo me quedé sorprendido el primer día y si puedo decir el ente televisivo en málaga pues me dice antonio es que la presentación inicial que hizo le vamos a presentar a toda continuación un creador de aquí de málaga que ha conseguido un método didáctico de enseñanza que yo lo considero como un invento para la humanidad yo estaba sentado esperando entrar y cuando me dijo eso pues la verdad es que me de un temblor a las piernas tremenda porque claro yo digo pues la verdad es que ha ido más lejos de lo que yo esperaba porque yo tenía un concepto pero ese concepto tan tan impresionante y después cuando veía 340 de mi hija pues dice antonio este es un invento podría ser un invento del siglo dentro del sistema de la enseñanza yo bueno pues bendito sea tu opinión y todas las que venga yo lo que quiero es que de alguna forma que se puedan aprovechar del sistema ya de una forma gratuita enseñanza entonces también monté mi página web abecedario obvidad o edal punto es punto tl en la cual tengo todo lo que tengo aquí sobre la mesa está dentro de de la página web y ahí pueden entrar y lo pueden aprender vamos sin permiso mío pero hoy como la ve usted desde sus tiempos que usted estudiaba y ve cómo cómo está hoy la enseñanza porque me parece está un poquito bajo aquí en españa y la verdad hay mucha distracción en mucha distracción hay falta de concentración en fin los padres quizás no dediquen el tiempo que llevan con los niños en los niños pues tiene su forma de ser su rareza hay unos más inteligentes que otros como toda la vida siempre ha ocurrido y lógicamente en todo lo que no sea sea constancia insistencia y que es la dedicación que tú venga que te dedica a tenerle para lo que le mande el cole del profesor en día a día y que lo cumpla y que no lo haga en el último momento cuando se está durmiendo cuando la hora de comer cuando está que tiene que tener un horario estricto y que después los niños tienen que hacer a los padres de una forma impresionante cuando vea que trae las buenas notas y que se concede un regalito muy importante muy importante y claro pues hoy en día lo que hay que hay que facilitar yo entiendo de que por ejemplo siempre a la hora de cada curso pues vienen pues no se forma diferente de explicar las cosas y con un dibujitos y con colores y con ejemplos y todo 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 eso está muy bien entonces está muy bien pero que para mí no es método didáctico correcto de enseñanza entonces porque porque a la hora de método habla de un comienzo una iniciación una continuación y un final y sabe los pasos que hay que dar lo mismo que cuando va a hacer una figura geométrica pues tiene que marcar el eje menor de trazar el arco de circunferencia después de aquí acceder a cada y tiene un procedimiento hasta que lo termina entonces a eso sí lo considero yo un método pero todo lo que sea lo que mandan y enseñar a un libro más lo clásico de todos los profesores cada maestría tiene su librillo y le da ese es esa esa confirmación a todo lo que se le está explicando pues pues bonito sería así ya hasta ahora hemos estado así pues y la academia está tan a gusto bendito sea que yo sea en las comienzas que hemos cambiado mucho porque había solamente un libro que era como el libro efectivamente pero todo es también el comercio que le vende de que cada cosa que sea un libro y que cueste x x x x x cuando antes solamente con ese libre donde se va el valor de 3 ciclopedia automáticamente a niños estudiamos entonces claro tiempo avanzando y van claro pero ahora es otra cosa verdad ahora no cambian los tiempos ahora la mochila llena y la cabeza también introduciendo también lo que son los pc no es para trabajar en internet en fin es una cuestión también está empezando también un poco muy pero muy pronto para los niños que tenga un que página de internet vamos a dar también vuestra la página la página para que las personas que quieran más información quieran ampliar todo lo que hemos hablado aquí puedan conectar con usted a través de un email porque lo puedan hacer porque a lo mejor hay gente porque se interesa en este método y bueno pues podemos un día ojalá que sí de triunfo este que en su método me parece muy interesante y pueda llegar pues a los colegios oficial de enseñanza que sería muy interesante así si usted quiere dar una página web para seguir su método como también conectar con ustedes pues sería interesante para que se pusieran en contacto don antonio si en mi página web es www abecedariooboidal.es.tl y también tengo un blog de blog que se llama historia de un ovoide historia de un ovoide blogspot.com es ya digo es una continuación y ahí está lo mismo pero ahí por ejemplo ya entran pues visitante de américa de sudamérica de francia de italia de reino unido yo estoy asombradísimo de tantísimos lugares recientemente han entrado de suecia y de bulgaria vamos bueno y bueno y si hablo de china también que han entrado de malasia y bueno bendito sea porque también independientemente de de lo que es el abecedario pues también realizó sopas de letras yo tengo un sopón de letras por decirlo de alguna forma en el cual he cogido los 99 pueblos que ahora ya son 100 porque eso lo hice hace dos años de la provincia de málaga con alcaldía con alcaldía y he hecho dos sopas de letras una de cuatrocientos y pico de cuatro y otra de quinientos y pico entonces lo he marcado y se lo llevé al señor alcalde la dirección mandó un saludo y tal y cual cuando las elecciones de españa ganó el mundial y después también hizo una sopa de letras cuando estuvieron aquí para la jugar con venezuela pues hablé con la delegada le entregó una sopita de letras y me entregó un libro que lo tengo ahí guardado con todos los jugadores firmado una cosa extraordinaria no te recuerdo no he escrito también dos novelas cortas que precisamente le presentado aquí en la lorina grande pero muy muy bonita porque es un tema alienígena y muy graciosa y es muy dramática cómica y bueno y infinidad de también de d de lo diré de poesía de letras de canciones y aquí estamos aquí está grabado y tenemos que irnos ya a publicidad le deseamos mucho éxito con su nuevo método que va a revolucionar del mundo y de verdad que seguimos en contacto porque tenemos en otra cita para hablar de sus novelas así que de verdad ha sido un placer para mí poderlo entrevistar conocerlo en persona que habíamos hablado por teléfono y me ha encantado su método me parece de lo más curioso y muy fácil de aprenderse la vez con este sistema de abogados del señor antonio manzanares pues nos vamos a publicidad hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos aquí con todos ustedes